Hola, mi nombre es Lili Machuca, soy profesora del área agrícola de la Escuela Agrícola superior de Molina, vengo de Curicó y bueno, creo que es una experiencia muy bonita este curso, muy enriquecedora también el de compartir con otras regiones del país también hace que esto sea más enriquecedor felicitar a la fundación porque creo que está muy bien organizado, con docentes muy capacitados así que muy agradecida por la oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Hicks Castillo pertenezco a la cuarta región y soy profesora del área técnica de la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui, de la Fundación de Vida Rural de la Pontificia Universidad Católica de Chile es importante la participación en estos cursos, sobre todo los profesionales del área técnica que tienen un vínculo directo con los estudiantes y sobre todo en este tipo de temáticas que hoy en día son de impacto nacional, se podría decir. Importante que Fundación Irarazabal se preocupe de estas temáticas y sobre todo del área o de la especialidad agropecuaria porque somos el plus, se podría manifestar del futuro agroalimentario del país. Hola, buenas tardes, soy Sergio Montes, soy profesor del Liceo San Conrado de Futrono y nosotros pertenecemos a la red FIRA hace bastante tiempo y en todo momento estamos asistiendo a un curso de agricultura sostenible en el ITMA, en Buin lo cual me parece muy atingente, muy bueno para el futuro de la ganadería y el traspaso de conocimientos y habilidades para nuestros alumnos. Pienso que nos están entregando herramientas bastante importantes, sobre todo sobre la agricultura sostenible, ya que habitualmente nosotros en el área productiva intensa no estamos acostumbrados o no la conocemos cabalmente. Así que muy bien por esta iniciativa de la Fundación Irarazabal y también felicitar a la Fundación Irarazabal por este tipo de encuentros donde podemos lograr nuevas competencias, conocimiento, poder contactarnos con colegas para conocer qué es lo que están haciendo, poder compartir experiencias, sugerencias, ideas. En fin, yo creo que es una actividad bastante importante dentro del ámbito del desarrollo del área de ETP en nuestro país. Así que muchas gracias y esperamos poder asistir en las próximas oportunidades que nos inviten. Hola, mi nombre es José Castillo y vengo del Liceo People Health People de Pilmaikén y bueno, agradezco la invitación de Fundación Irarazabal a este curso de Agricultura Sostenible donde hemos aprendido bastante sobre el manejo del suelo y el cuidado también que este requiere. Mi nombre es Marjorie González, pertenezco al Liceo Agrícola Padre Alberto Hurtado de la Comuna de Molina. Me parece una experiencia maravillosa que podamos reunirnos todos los profesores de la especialidad de agropecuaria prácticamente de todo el país. Me parece fantástico que la Fundación Irarazabal haga este tipo de capacitaciones y me parecería excelente que se pudieran repetir más veces en el año. Hola, soy Constanza Riquelme Borges, soy jefa de carrera del técnico de Agricultura Ecológica y hoy día pusimos en práctica todos los contenidos teóricos que abordamos en este seminario de Agricultura Ecológica. La instancia fue muy enriquecedora porque pudimos compartir con distintos docentes a nivel nacional y también nos hemos visto con el desafío de poder extender diferentes técnicas, prácticas y metodologías para que puedan ser extendidas al estudiantado y así ir contribuyendo por la construcción de una agricultura mucho más sustentable y agroecológica. Hola, soy Juan Cisterna, docente de la carrera de Agricultura Ecológica del Instituto del Medio Ambiente y hoy día estuvimos realizando un seminario de agroecología el cual tenía como objetivo de hacer una mirada introductoria de lo que es el manejo y la producción mirando la ecología desde la mirada de la diversidad, el suelo y también del manejo ecológico de plagas e enfermeras. Y ahí estuvimos haciendo unas distintas actividades prácticas y también con contenido teórico y con los docentes durante la jornada de hoy.